¿Pasan cosas buenas también en el país, o no? Vamos, que yo soy retirado, dijo. ¿O no? ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que sí, que pasan cosas buenas y también cosas malas. Una vez por este microfonito. Sí. Así, así, este chiquitito. ¿Veré alguna autocrítica, algo? ¿Mía? Así, no, tú ya no. ¿Y alguna vez en esta presidenta? ¿Veré yo alguna autocrítica? Sí, muchas veces me vas a ver a mí decir que en esto está mal, que tenemos que hacer tal cosa, que nos faltan hacer tal otra. ¿No me escuchás cuando te digo que me faltan todavía hacer muchas cosas porque hay desocupados? ¿Y entonces por qué no arreglamos con el campo, Cristina? Anda, anda.